Invertir en líneas moradas, como fue parte de una propuesta que realizamos. Y sí, pues estamos haciendo esas alianzas con las empresas. Ya lo hicimos con Coca-Cola, Yadco, incluso la empresa también Sabropollo, que está en Ciudad Industrial, pues también estamos con ellos en pláticas y tienen toda la disposición de entregarnos el agua que nosotros necesitemos. La verdad es que ellos, bueno, ellos la tratan por norma, y hay quienes pues aparte lo hacen por un tema de conciencia, pero bueno, finalmente lo que ahora se ocupa es que el municipio pues realice las inversiones necesarias para poder utilizar esta agua de una mejor manera. De acuerdo ya a la experiencia que hemos adquirido en este tema, pues mínimo requeriría de una inversión de 40 millones de pesos si es que queremos realizar pues una gran infraestructura en temas de agua morada. Bueno, fíjense que nosotros en este momento no estamos regando camillones con agua potable. Yo creo que por la situación no solamente que vive Aguascalientes, sino el país, pues es algo que no es ético, y que pues bajo ninguna circunstancia sería bien visto que estemos utilizando el agua potable, que tanta gente la necesita para el riego de camillones. Entonces los camillones, los riegos que realizamos es con agua tratada. Si ustedes ahorita salen y se dan cuenta, incluso aquí en la línea verde, ahorita estamos regando, y es agua tratada. Tenemos aquí una planta aquí en Villas, y tenemos otra planta en Vistas de Oriente, la de Vistas de Oriente riega una parte de línea verde, la de aquí de Villas riega lo que viene siendo la zona donde ahorita incluso aquí se tiene un riego por aspersión, donde, bueno, pues eso va a permitir que toda esta zona pues tenga no solamente pues una mejor imagen, sino que las familias puedan salir a tener un mejor esparcimiento. Gracias. Gracias.